Este es el día después de la victoria de la Argentina ante México. Este es Sohuakif. Vamos camino al metro rumbo a un nuevo partido de la Copa del Mundo para ver a Bélgica y a Marruecos. Recién saliendo del centro FIFA rumbo al metro a la búsqueda de un nuevo partido del Mundial. Una pequeña recorrida por Sohuakif. ¿Argentinos? ¿Argentinos? ¿De dónde vinieron? De Rosario. ¿Cómo estamos? Recuperamos un poco la calma, ¿no? Sí, sí, estamos vivos. Estuvo bravo anoche. Estabísimo. El enano hace lo que quiere y nos da tranquilidad, ¿no? Nos prota la lámpara, todo se hace más lindo. Hay que confiar en él que sabemos que en algún momento nos puede sorprender para ver. ¿Vos sabés que los estoy viendo recién como que están viendo dónde van a comer? ¿No están mirando los precios? ¿Me parece a mí o no? No, no sabemos si nos va a quedar a calma, nos va a ir a otro lado. Porque están todos medio... Un poco de todo, recorriendo, a ver qué hay, tranqui. Muchachos, nos vemos la noche. Que siga todo bien. Ahí está. Argentinos, la alegría, la satisfacción después del triunfo. Sohuakif. Aquí está Croacia. ¡Vamos! A la noche partidazo. 10 de la noche, hora de la Argentina con España y Alemania. Alemania con vida. Después del triunfo reciente de Costa Rica que le ganó a Japón 1 a 0. La lámpara de Aladino. La lámpara de Messi. Messi, no Aladino. Esta es la lámpara de Messi. Ahí está. Messi. Messi. La seguimos en otro momento. ¡Gracias! ¡Gracias!